El Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís implementó un nuevo método para hacer reductores de velocidad funcional y a bajo costo con material termoplástico. Bueno, va viento en popa, estamos señalizando diferentes puntos de la ciudad, la calle Castillo, la Santa Ana, en gran parte está siendo señalizada. Bienvenido Fuentes Duarte, completar la señalización desde la calle Castillo donde está de Norte hasta la Policía Nacional, el frente de esa policía, en los próximos días también la calle Salcedo. Hemos estado haciendo un amplio trabajo de señalización en diferentes puntos de la ciudad con el mismo material termoplástico que se ha estado aplicando desde diciembre hacia acá, un material duradero, reflectivo, cuando tú cruzas de noche se ve la señal brillante porque tiene unas microesferas, unos cristales reflectivos que se le aplican adicional al material termoplástico. También hemos estado innovando, creando unos reductores de velocidad en la Santa Ana antes de la intercesión con la Castillo y lo estaremos implementando en diferentes puntos de la ciudad que ofrecen peligro para los conductores. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.